Bienvenidos a Canal 7 Televaleta. Bienvenidos a Visavis. Ya saben que este es un programa de entrevistas en el que traemos a personajes de interés de la Comunidad Valenciana. Hoy tenemos con nosotros al Conseller de Economía, Industria y Comercio, el Honorable Massimo Guc, al que le damos las gracias y la bienvenida por estar con nosotros. Buenas noches, Eduardo. Encantado de estar aquí con vosotros y gracias a vosotros por la invitación. ¿Lleva usted cuántos meses de conseller? Pues diez. ¿Diez meses? Casi diez, sí. ¿Le han hecho largos, cortos o...? No, yo diría que más bien cortos. Han sido tan intensos que el tiempo pasa muy rápido. ¿Su vida política es de estos diez meses, no? Porque usted estaba trabajando antes como headhunter, como buscador de ejecutivos, y se ha estrenado recientemente. Y se ha estrenado recientemente. Su vida siempre ha estado ligada al mundo de la empresa. Así es. Yo siempre había estado en el mundo de la empresa, como directivo, como empresario, y en el mundo político llevo diez meses solamente. ¿Se podría hacer también de headhunters dentro de la administración? Es decir, ¿Usted utiliza esa mentalidad que tenía antes cuando ve a una persona desde el punto de vista de diseccionar si es la persona más adecuada para el sitio que está, o ya no le da tiempo ni a eso? Bueno, eso es importante, y no solo cuando se trabaja como headhunter, sino en cualquier puesto de responsabilidad. Al final, lo importante es saber o conseguir que el equipo funcione. Uno solo no es capaz de hacer más que muy pocas cosas al día. Lo importante en un puesto de responsabilidad es saber motivar a un equipo, trabajar con las personas, conseguir que las personas hagan las cosas, que se ilusionen por el trabajo, y eso es una función muy importante en cualquier posición de responsabilidad que se tenga. ¿Es muy diferente el trabajar en una empresa privada que en la administración pública? Sí, hay unas diferencias bastante marcadas. La administración pública es mucho más estructurada. Todas las decisiones pasan por un proceso mucho más cuidadoso de análisis y de comprobaciones, por dar garantías al ciudadano. Yo diría que hasta a mí, porque quizá vengo del sector privado, me parecen hasta excesivas las precauciones que se toman cada vez que se toma una decisión. ¿Cree que eso no le hace un poco inflexible a la administración o lenta a la hora de administrar? Claro, la hace más lenta, porque básicamente cuantas más garantías se buscan para asegurarse de que una decisión se toma objetivamente, pues más tiempo tarda. Por ejemplo, en una empresa privada, si uno tiene una posición directiva o es el propietario, pues toma una decisión y sin consultar a nadie, decide que se haga una cosa y ya está. Eso en la administración no puede ser así. En la administración hay unos procedimientos, hay que tener informes vinculantes, hay que hacerlo de una forma muy objetiva. Eso da garantías y da tranquilidad al ciudadano de que las cosas se están haciendo bien, pero lógicamente es un proceso que retrasa cualquier decisión para poderla hacer con las garantías exigidas. Con la perspectiva que le da el haber sido empresario y el estar ahora en la administración, en una situación como la que estamos viviendo, una situación de crisis profunda, en la que en los últimos ocho o nueve años se ha destruido una parte empresarial importante en esta comunidad, ¿hacia dónde cree usted que se debería encaminar desde el punto de vista, ya que usted es conseller de industria también, la industria, el comercio y la economía en general en la comunidad valenciana? Nosotros ahora precisamente estamos desarrollando con agentes sociales lo que llamamos la Estrategia de Política Industrial 2020. Básicamente se hizo una estrategia en el año 2010, pero las cosas han cambiado tanto que ahora es necesario revisarla y desarrollar una nueva partiendo de los supuestos en los que nos encontramos. Los supuestos en los que nos encontramos es que España ya no tiene un entorno de mano de obra de coste medio-medio bajo, es un entorno de mano de obra de un coste medio-alto y por tanto para ser competitivos tenemos que competir en sectores de valor añadido medio-alto y alto. En ese sentido eso quiere decir apostar por la innovación, apostar por el diseño, apostar por la creación de marca, apostar por la internacionalización. Eso requiere empresas que tienen un determinado formato, innovadoras, que gasten más en y más de y también requiere una adaptación de las personas, lógicamente. Cuanto más preparadas están las personas, más formación tienen y más internacionalizadas están, es decir, mayor capacidad de movimiento, mayor conocimiento de idiomas, etc., más capacidad tienen para salir adelante y ese es el camino en que tenemos que enfocar la economía valenciana. Pero por otro lado, recientemente, la semana pasada en Valladolid y hace unos meses en Valencia, en el sector del automóvil, que es muy competitivo y donde el precio o la productividad es importante, hemos conseguido que sigan fabricándose coches en España y sean competitivos en relación con el resto de Europa, incluso con la Europa oriental, que es la mano de obra más barata que la española. Claro, pero eso se debe a un esfuerzo muy importante que han hecho los trabajos, en este caso de Ford, en el caso de Valladolid, pues de Renault, en ser flexibles y muy productivos. Hay que tener en cuenta que no todo es, la productividad se basa no solo en el coste de la mano de obra, sino también en la capacidad del trabajador en adaptarse, en ser flexible, en conseguir reducciones de costes. Y en los automóviles, concretamente, el coste de la mano de obra no es la parte más relevante del coste de un automóvil, están las materias primas, están muchos procesos que hay que realizar para construir un automóvil y en ese sentido lo que se hace mediante metodologías, una que es conocida por Lean Manufacturing, que la inició Toyota hace más de 50 años y que ahora se está implantando en la industria del automóvil, consigue que se haga lo que llamamos también la administración más con menos, es decir, se consiguen hacer mejores coches con menos costes de mano de obra y menos costes de materia prima y eso permite que nuestras fábricas sean competitivas a pesar de estar en un país donde el coste de mano de obra no es el más bajo. Los sectores tradicionales valencianos como era el juguete, el calzado, el mueble, la cerámica, algunos de ellos tienen, la cerámica puede que esté un poco mejor, pero el resto, alguna vez puede que volvamos a encontrar a través de alguna de esas políticas que usted ha comentado como el I+.D. o la innovación o el diseño, el que podamos volver a recuperar esas industrias y que volvamos a ser importantes dentro de España en esos sectores industriales. Sí, voy a contar un caso concreto en el calzado, pero es similar para todos los demás sectores. Como ha dicho, el sector cerámico es un cuenta aparte, el sector cerámico yo creo que está muy consolidado, ha perdido el mercado doméstico, pero a nivel de exportación está creciendo muy sólidamente, los demás sectores también, pero me gusta, por ejemplo, el sector calzado, porque el sector del calzado es un sector bastante intensivo en mano de obra, al final para conseguir un zapato interviene una participación importante en mano de obra. ¿Qué están haciendo los fabricantes de calzado que han sobrevivido? Lamentablemente, en el proceso de transformación, cuando se han externalizado producciones a China, a Turquía y a otros países de menor coste, pues hay fabricantes que han desaparecido, no han llegado a adaptarse, pero hay otros muchos que sí se han adaptado. ¿Y cómo se han adaptado? Apostando por la innovación, apostando por el diseño y apostando por la moda o apostando por la marca. Es decir, ahora tenemos, por no citar ahora marcas comerciales, pero hay fabricantes de zapatos que ya han vuelto a producir en España. Una cosa que vi en una feria de calzado hace poco, era 100% hecho en España. ¿Por qué? Porque el consumidor chino, el consumidor brasileño, que es los países emergentes, por poner un ejemplo, donde hay cada vez más consumo y hay una clase media creciente y floreciente que tiene ganas de consumir, ellos prefieren comprar unos zapatos españoles que unos zapatos chinos, aunque les cuesten el doble o el triple. Igual que aquí, pues también nos gustaban los productos importados cuando España empezó a ser un país que empezó a crecer y desde el punto de vista económico, los chinos consumen productos españoles y valoran que estén fabricados en España. Pero claro, tiene que notarse la diferencia de calidad y la diferencia de diseño. Y en ese sentido, la apuesta por la innovación, el diseño, la moda y la potenciación de la marca es lo que está ayudando a estos fabricantes a salir adelante. Lo mismo vale para el mueble, donde también hay fabricantes que apostando por el diseño, por la calidad, están saliendo adelante dentro de un entorno muy competitivo. ¿La llegada de Ikea, dentro de nada al Fafar, servirá para que algunas empresas de muebles valencianas hagan cosas de otra manera o definitivamente dejará al sector del mueble en una situación complicada? Al final se ha demostrado que donde va Ikea tiene un efecto dinamizador. A Ikea va mucha gente. Ikea tiene un modelo de diseño atractivo a precio bajo, básicamente porque la mano de obra la pone el consumidor final, porque no sé si ha comprado una vez un mueble en Ikea, pero básicamente una vez compra un mueble en Ikea, luego hay todavía unas cuantas horas de trabajo hasta que el mueble está funcionando. Pero eso atrae mucha gente. Y al atraer mucha gente, las empresas que se establecen en los alrededores, los comercios de esos alrededores, se benefician de ese efecto tractor. Por tanto, como hemos visto en la instalación de Ikea que se ha anunciado recientemente por los comerciantes del entorno, al final es bienvenida porque ven que va a atraer más consumo y al final el consumo no tiene un resultado de suma cero. Es decir, no es que si un señor compra en Ikea deja de comprar en la tienda al lado. A lo mejor, si no hubiese ido a Ikea, no hubiese comprado absolutamente nada, si va a Ikea y ve al lado otra tienda donde venden sofás o productos de otra calidad, pues pasa por ahí y también compra algo. Eso es un... el estímulo del consumo es más complejo que simplemente pensar que si compra en Ikea ya va a dejar de comprar en otro sitio. ¿La decisión entonces de Ikea probablemente haya sido el ponerse allí porque hay bastantes tiendas de muebles? No necesariamente porque a Ikea eso no le importa. Ikea lo que quiere es que haya consumidores. Entonces, a Ikea cualquier sitio en los alrededores de la zona metropolitana de Valencia le hubiese venido bien. Es al revés. Yo creo que Alfa Far dio las facilidades para traer a Ikea a su entorno porque ahí había ya una tradición de comercialización y fabricación de muebles y, por tanto, les encajaba muy bien en su municipio. Estamos viendo, señor Buch, ahora imágenes firmando en el libro de honor del Ayuntamiento de Aldaya con la alcaldesa, con Carmen Jávega. ¿Se ha adaptado usted rápidamente al mundo político? Ahora le vemos ahí en un comercio saludando y dando manos, besos. Eso es una de las servidumbres de la política, ¿no? No, a mí me gusta tratar con gente. Por tanto, claro, los headhunters, lo que hacía yo antes, también era tratar con gente. Entonces, las personas son la cosa más interesante que hay en el mundo, tratar con personas porque cada uno es diferente y, entonces, es una satisfacción, incluso en estos tiempos en que las cosas son difíciles y muchas veces las personas lo que hacen es contarle a uno sus problemas y las dificultades que tienen con la crisis, pero a mí hablar con gente me parece que es lo más bonito y lo más interesante que se puede hacer. En la prensa venía que le llamaron un día a presidencia, que usted conoció al presidente, que creían que le llamaba para que usted diera su opinión y que se sorprendió porque al día siguiente le hicieron una propuesta para ser conseller. ¿Es más o menos así? Más o menos, hubo más contactos previos, pero vamos, yo no esperaba, el presidente ya me había visto en ocasiones previas y, evidentemente, tenían, supongo que mucha información, incluso más información de lo que yo pueda imaginar sobre mí, pero la propuesta de ser conseller, básicamente, fue con muy poco plazo. Y cuando usted se la traslada a su mujer y a sus hijos, ¿qué cara ponen? Bueno, pues a mis hijos no me dio tiempo a trasladársela porque uno estaba en el colegio y el otro estaba afuera estudiando y mi mujer me dio ánimos. Mi mujer, la verdad, es que es muy buena persona y, bueno, por si no, no hubiese aguantado 28 años ya que lleva conmigo, ¿no? Y es una persona muy optimista y muy positiva y dijo, oye, pues si te apetece, pues adelante, pues yo te apoyo y... ¿No hubo ningún reparo en ningún momento de que dijera, pero ahora cómo te vas a meter en ese lío con la situación como está? No. No, bueno, le dijo, oye, tú te lo has pensado bien, esto es una situación complicada, ¿no? Y dijo, pues no, pues adelante. Yo también llamé a mis padres porque siempre mi padre es una persona muy sensata y me gusta escuchar su opinión y mi padre dijo, mira, las cosas están difíciles, pero ánimo porque sé que tú lo vas a hacer bien y me dio unas palabras de ánimo que eso, cuando viene de tu padre, pues te da mucho, es un estímulo muy potente. Sí, pues es bueno que un hijo siga recurriendo a su padre, ¿no? Por lo menos a consultarle, como es su caso, ¿no? Sí, sí, bueno, yo... Inhabitual, ¿no? Sí. Bueno, yo cuando era joven consultaba menos, esto es un cambio con la edad. Cuando tenía veintipocos años, me gustaba menos que mi padre opinase sobre lo que me convenía hacer y lo que no, pero cuando uno madura, se da cuenta de lo valiosa que es la opinión de una persona sabia que ha trabajado mucho con mi padre y que realmente tiene un... Tu padre también fue empresario, ¿no? Mi padre fue empresario, sigue siéndolo, él tiene 85 años, pero todas las mañanas va a trabajar un ratito, o sea que él sigue siendo... Sigue sintiéndose... Sigue sintiéndose empresario. Hablábamos antes de la economía, el decir que, como se dijo en un momento alegremente, lo de los brotes verdes y todas estas cosas, cuando hay tanto paro y cuando la situación está tan difícil, es un poco provocador. Pero, ¿ve usted algún rasgo? Porque se le he oído decir a usted que una de las pocas cosas que le parecía interesante era que la balanza de pagos empezaba a ser positiva desde hace ya tiempo, es decir, que exportábamos más que importábamos. ¿Es oestraladable también a la Comunidad Valenciana? Sí, la Comunidad Valenciana tiene la economía privada, está reaccionando muy bien porque los empresarios se pusieron a trabajar de inmediato. La diferencia entre el sector público, el señor Zapatero, que estuvo ignorando la crisis casi cuatro años, y el sector privado es que los empresarios a las primeras señales reaccionaron, mientras que aquí, pues, de momento se nos dijo que es que no había crisis. Y entonces, claro, los empresarios, como llevan cuatro años trabajando en afrontar la crisis que han hecho internacionalizarse, innovar, ajustarse, algunos lamentablemente desaparecer, porque no todas las empresas han aguantado el tsunami de la caída del consumo y la caída del crédito, la combinación de las dos cosas, pues, ha generado unas situaciones muy complicadas, que es lo que ha generado el paro que tenemos ahora. Sin embargo, si vemos los datos, vemos que desde hace tres años las exportaciones en la Comunidad Valenciana aumentan. La creación de empresas crece casi un 9% en la Comunidad Valenciana, mientras que en España crece un 1,5, si no recuerdo mal. Es decir, que aquí se está reaccionando, se están creando empresas, y si todavía no se genera empleo es porque todavía hay empresas que están en proceso de reconversión, en las que están en los sectores más intensivos en mano de obra, donde es más difícil sacar productividad, pues, están sufriendo. Pero yo estoy convencido de que eso, en un plazo de 12 meses, ya dejaremos de destruir el empleo, ya tiene que llegar, tenemos que tocar fondo en las empresas que están más debilitadas, y sin embargo, habrá un momento en que el crecimiento de las empresas que han podido situarse en una posición competitiva mejor, superará esto. Por tanto, como toda la crisis esta, también se va a acabar. Esperamos, y que sea pronto. Si su hijo me ha dicho que está estudiando, ¿todavía está en el colegio? Tengo un hijo que está en el último curso de bachillerato, y el otro ya está en cuarto de carrera, de ADE. Si su hijo viniera, el que llegará y le preguntara, ¿qué le recomendaba a usted estudiar en función de la futura empleabilidad? ¿Qué le recomendaría? Bueno, depende, yo es que creo que cada uno hay que recomendarle hacer lo que le gusta y lo que se le da bien, incluso aunque tenga dificultades de trabajo. Más vale, si no hay ningún trabajo, entonces genera frustración. Es decir, no es bueno estudiar geología si en España no hay ningún sitio donde hacer de geólogo, eso es evidente. Pero dentro de lo que, siempre que pueda existir una posibilidad de trabajar, es mejor hacer lo que a uno le gusta. Yo tengo, en ese sentido, mi hijo pequeño tiene la suerte de que quiere ser ingeniero, y los ingenieros son de las carreras que más empleabilidad tienen en estos momentos, e incluso hay países donde hay una demanda muy alta. El mayor me ha dicho que está en el último curso de ADE, y entonces llegará, acabará, estamos en una situación complicada, va a ser difícil que cuente el empleo. ¿Qué le recomendaría a usted? Porque hablará idiomas, ¿habla idiomas? Sí, sí, sí. ¿Qué le recomienda? ¿Que se vaya afuera? O si tiene alguna idea, que la ponga en funcionamiento. Yo, estamos hablando de un tema muy personal, ya digo que es que a cada caso hay que tratarlo. Yo a mi hijo lo veo más enfocado a trabajar por cuenta ajena que a ser emprendedor o empresario, entonces a mi hijo lo que le recomiendo es que se mueva por el mundo. Es decir, hoy día hay que, para hacer carrera en una empresa, hay que hablar tres idiomas, es decir, el propio y dos más, el inglés ya se da por supuesto, uno tiene que hablar un español, aparte del valenciano, tiene que hablar español, inglés y un tercer idioma. Para aprender ese tercer idioma, que puedes tener unos rudimentos, hay que irse a otro país. Aparte que eso enriquece mucho la cultura, hay que ser cosmopolita, uno tiene que estar acostumbrado a moverse. Lamentablemente, la calidad de vida que hemos disfrutado los de mi generación, que hemos vivido casi siempre en Valencia, y que entonces veíamos los americanos que se movían y que vivían un año en Texas y otro año en Alaska, pues eso es lo que les esperan a nuestros hijos, esa movilidad geografía. Entonces, más vale empezar moviéndose de jovencito, cuando uno no tiene familia ni carga familiar, es moverse y luego ya, pues con cierta edad, si uno puede establecerse aquí en Valencia, que es el mejor sitio del mundo, pues mejor. Doctor, ha dicho usted una cosa que es importante. Ha dicho yo, a mi hijo lo veo más como una persona para trabajar por cuenta ajena que por cuenta propia. ¿Qué mentalidad tiene que tener una persona, y usted hace más como headhunter, que me imagino que eso ya lo percibe, para ser emprendedor, para ser una persona que tenga ganas de montar algo, de montar una empresa? Muchas veces el ser emprendedor es de la cosa más sencilla, montar una tienda, sin más. ¿Cómo ve usted a una persona que tenga esas características y qué le recomendaría en una situación como la actual? El buen emprendedor, en primer lugar, tiene que tener una idea que le ilusione mucho. Es decir, al final, uno hace bien las cosas que le gustan y que le ilusionan. Si a uno le encanta ser panadero y le encanta hacer pan, pues entonces es un buen emprendedor para montar una panadería. Y si a uno lo que le gusta es la biotecnología, entonces tiene las bases para ser un buen emprendedor biotecnológico. Una vez se tiene esa base, que es la ilusión, desde luego hay que tener la idea y que la idea sea viable, y a partir de ahí tener bastante arrojo. Es decir, no tener miedo al fracaso, porque las probabilidades de que a un emprendedor le salga mal su primera experiencia son bastante altas. Y a partir de ahí, si uno cree en la idea y tiene la ilusión por hacerla, a pesar de lo difícil que están las cosas, se puede conseguir financiación. De hecho, nosotros en el IVF, una de las cosas que hacemos es financiar proyectos de jóvenes emprendedores con ilusión y con ganas. Si tuviéramos que pensar y enumerar cuáles son las áreas en las que usted cree que hay más futuro y que en Valencia necesitaría desde el punto de vista de semillero de empresas, ¿cuáles serían esas? En primer lugar, todas las que se dedican a innovar partiendo de los sectores tradicionales que ya tenemos. Es decir, uno tiene que construir en base a sus cimientos. Sector agroalimentario, cerámico, sector del calzado, sector del mueble, sector médico, porque no nos olvidemos que el sector médico es uno de los sectores más potentes. Casi 6.000 millones de euros gasta el presupuesto de la Generalitat en el sector médico. Y hay un gran número de empresas valencianas de ese sector, como Rivera Salud, como Hospitales Nisa, como Corporación Dermostética, que es valenciana, como Clínicas Baviera. Son empresas privadas. Exacto. Pues todos esos sectores son una base sobre la cual investigar y luego uno más que es el de tecnologías de la información, donde no tenemos tanta tradición, pero como ya tenemos más de, creo que casi 20 años, la facultad de informática, pues se desarrolla ya un pequeño clúster de gente que desarrolla... Como pueda ser marketing para móviles o aplicaciones para móviles, juegos para móviles o para iPads o para ordenador. Seguridad informática. Hay muchas aplicaciones que están relacionadas con lo que se llama las TICs. O sea, que usted cree que esas serían un poco las vías... Es la base sobre la que construir. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer una cosa totalmente distinta. ¿Hay muchos emprendedores en Valencia? Más que en otros sitios. Es lo que decíamos, crecen... Aquí crecen al 9%, mientras que en el resto de España crecen al 1%. Es decir, el espíritu valenciano siempre ha sido un espíritu echado para adelante. Aquí ya hace más de 100 años, la gente que tenía producción agrícola, pues cogía sus productos y se iba al extranjero sin hablar idiomas, pues a venderlos y a moverse. Y en ese sentido, eso se nota en que ahora que con la crisis está llegando el mensaje de que, bueno, que la mejor forma de emplearse, si uno no consigue empleo, es autoemplearse, está lanzando a las personas y a los jóvenes a... Puede que, en general, las comunidades autónomas y el gobierno español en los últimos 20 años haya sido demasiado subvencionador de la economía, subvencionadora a priori en vez de a posteriori, y haya castrado un poco los ánimos del emprendedurismo. Yo creo que en Valencia no tanto. Es decir, el excesivo dirigismo de la economía es algo que no lleva buenos resultados. Cuando se lleva a un extremo, pues es lo que se llama las economías planificadas que no han fracasado porque desde un despacho es muy difícil planificar algo. El mundo de los negocios es un animal muy vivo y que se mueve mucho y para hacerlo bien hay que estar en el terreno. Entonces, los que detectan una necesidad en el mercado son los que están en él. Si se intenta planificar, no funciona. Eso no quiere decir que no haya sido de gran utilidad. Apoyo, sobre todo, por ejemplo, en las políticas de I+.D., donde la comunidad valenciana ha conseguido crecer un 400% en 15 años y esas políticas son importantes. Todo lo que es ayudar a desarrollar cosas que los empresarios no conocen por sí mismos o que carecen de experiencia, como es el tema de desarrollar más innovación, los temas de internacionalización, yo creo que eso es importante. Lo que no es tan positivo es que un político se empeña en potenciar un sector en lugar de otro, porque a lo mejor no acierta. Es decir, eso es mejor que el mercado guíe el crecimiento de los sectores. Estamos terminando nuestro tiempo y llevamos media hora de entrevista y despedimos siempre con una canción. Le hemos pedido una que suena ya de fondo, que es nada menos y nada más que Nino Bravo, que es el cantante por excelencia valenciano, libre, que me comentaba usted una anécdota que yo no sabía, que había sido el movimiento de la resistencia contra Allende. Sí, curiosamente se cantaba en Chile en los años 70 y aquí era lo contrario, aquí, lógicamente, en este, que eso es más anecdótico, en España tiene unas connotaciones las contrarias. Aquí lo de la libertad, los de mi generación lo valoramos mucho, mucho, porque yo tenía 15 años, me parece, cuando se murió Franco. Es decir, yo he sido consciente del cambio que ha sufrido España, o que ha disfrutado España en los últimos, cuando vino la transición, y es algo que no valoramos suficientemente. Cuando estos días hay tanta tensión, a veces, política, en el fondo era bonito en la época de la transición que lo que teníamos todos en común, fuesen de un color o de otro, era que se valoraba la libertad, que eso es lo que... Y de lo que carecíamos. Y de lo que carecíamos. Entonces, todos teníamos en común que apreciábamos la libertad. Ahora la damos por hecho, ahora ya decimos, no, como ahora somos libres, ahora discutimos de otras cosas. A la libertad, como a casi todo, hay que cuidarla y hay que mimarla. Exacto. Incluso a las personas, como usted ha dicho antes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer tenerle en Vis a Vis y en Canal 7 Televalencia. Muchas gracias, Eduardo. Y muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos aquí. Estamos con ustedes muy pronto. Hasta pronto.